¿Qué es el ECOFILTRO? Que los niños tengan acceso a agua purificada. Esto lo estamos trabajando desde el año pasado y nuestro objetivo es cubrir la totalidad de las escuelas a nivel nacional. Gracias a Dios contamos con el apoyo del Ministro de Educación actual y pues él ha visto con buenos ojos también este proyecto. Lo estamos ejecutando y también tenemos a disposición de las familias quienes quisieran beneficiarse del ECOFILTRO poder adquirirlo con facilidades de pago y también nosotros brindarles toda la información del producto. ¿Cuánto es el ECOFILTRO este año? Imagínense, 300 quetzales por dos años de agua purificada. Es un beneficio bastante grande. ¿Nombre de la empresa? El nombre de la empresa es el mismo nombre del producto, es una empresa social que se llama ECOFILTRO. La fábrica está en Antigua, en Antigua Guatemala y lo que pretendemos es precisamente eso, reducir las enfermedades en los niños, principalmente de etapa escolar, que son los más afectados con estas enfermedades. ¿Las personas que requieren el ECOFILTRO, es algún número de ECOFILTRO? Sí, pues a mi cargo está toda esta área de Coatepeque, el área de Quetzaltenango, Retaluleu y San Marcos. Las personas que estuvieran interesadas en poder adquirir el ECOFILTRO, mi número es el 3128-4552 y yo les puedo atender en cualquier momento. Gracias. 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 Gracias.